El hermano del fallecido congresista Mario Cancio recordó el legado político que dejó el líder de izquierda en Huancayo. Resaltó la presencia de los jóvenes a los que formó y el anhelo de formar un nuevo Perú, nombre que precisamente lleva el movimiento que fundó junto a Verónica Mendoza. Por la oportunidad que tú me das para agradecerle a toda la sociedad de Huancayo y de Junín por esa consideración que han tenido a mi hermano y por la labor cumplida. Y a los jóvenes la lección que les ha dado de vida de que sí es posible cambiar nuestro país, sí es posible conquistar un nuevo Perú, hay que dedicarse y hay que organizarle para conquistarlo. Carlos Cancio recordó la trayectoria política de su hermano, con quien también fundó en 2016 el Frente Patriota Peruano, partido que hizo conocido al ahora candidato Vladimir Serrón. El doctor Vladimir Serrón es, en términos simples, hechura de Mario Cancio, porque en el 2006 el doctor Serrón no lo conocía más que su familia, y es Mario Cancio quien lo organiza en el Frente Patriota toda la campaña electoral, y lo lanza a Vladimir a la arena política y lo deja excelentemente posicionado, porque se perdió las elecciones por muy poca votación. Estas duras palabras de Cancio se deben al comentario insensible de Serrón hacia el congresista cuando ya era pública su enfermedad. En un tuit lo llamó político moribundo y hasta dejó entrever que se había inventado su mal para dar lástima. Y es incomprensible ese tipo de manifestaciones, ni de políticos ni menos de un médico. No le hemos respondido, no hemos tocado el tema a él, porque no creo que sea bajar el nivel del debate o del diálogo a esos niveles. Pero creo que la sociedad y la población se ha encargado de ello, porque hemos visto en las redes, en diferentes medios de comunicación, cómo la población ha reaccionado. Antes de ser revelado en Huancayo, el congresista Mario Cancio fue despedido con honores en el Congreso de la República en la ciudad de Lima. Ahora tomará su lugar la candidata que llevaba el número dos para Junín en las elecciones del 2016, la profesora Flor de María González.